¡Vamos adelante! Bueno, muchas gracias a nombre de la mayordomía para todos sus votos Y ahora sí, con mucho cariño Quieres agradecerles, vamos a hacerle bailas para la familia linda de Rabina Gracias a los mayordombos, con mucho cariño Vamos a hacer bailas, papá Ahí mismo, a la menor La Rosa y el Clavín A ver, a ver, a ver Ajusten sus cinturones Amarren sus pasadores Vienen bailas, a ver ¡Vamos, chinita! ¡Vamos, chinita, dale! La Rosa y suena por mi fe De muchos días de suena ¡Vamos, chinita, dale! Y la Rosita y linda Cuando hay alegrías, me alegro Cuando hay princesa, también Cuando hay princesa, también se llena ¡Oh! ¡Oh! ¡Písale, písale, písale! ¡Písale, písale! ¡Oh! ¡Písale, písale, písale! Cuando hay princesa, también se llena Cuando hay princesa, también se llena ¡Oh! ¡Arriba los hombres! ¡Oh! 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 ¡Una huelecita! ¡Oh! 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 que en la vida también visitan con el otro de la vida si tiene que caer de la vida en la vida también serían ¡Vamos! ¡Vamos, Ravira! ¡Ahora sí, papá! Con este Santiago nos vamos nos vamos con este Santiago gracias a la gente linda de Ravira y gracias a los mayorones ¡Aleí vamos a hacer Santiago! ¡De profundo separarnos! ¡Vamos! ¡Vente a la grita! ¡Vámonos chino! ¡Estamos con los mayores arriba! ¡Santiago! 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 Con muchos queridos para nuestro nuevo fancito en medio De pronto nos separamos, al que no hay razón para hacernos Tú y yo somos distintos, hay razón para hacer De pronto nos separamos, al que no hay razón para hacernos Tú y yo somos distintos, hay razón para hacer De pronto nos separamos, al que no hay razón para hacernos Tú y yo somos distintos, hay razón para hacer De pronto nos separamos, al que no hay razón para hacernos Tú y yo somos distintos, hay razón para hacer De pronto nos separamos, al que no hay razón para hacernos Cuidadito, nunca vuelvas a buscar Cuidadito, que me busques, cuánto mal pago te haces Cuidadito, mi chinito, nunca vuelvas a buscar Cuidadito, que me llames, cuánto besas Gracias Marilas, que Dios me bendiga Gracias Un aplauso, un aplauso Por la cortesía, por la cortesía A ver, pastrada Chiquita, papilita, gracias 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 Los Ángeles de América Un aplauso para lo que es, un aplauso Vengan conmigo, vengan conmigo y están con ganas de trabajar también, ¿no? Bueno, por favor